Hola, Fotopillers, aquí Rafael Bardo. Bienvenidos a otra Masterclass. Hoy aprenderemos a capturar fotos de la Vía Báctea, panorámicas de la Vía Báctea, con Javier Martín Morán. Javi, bienvenido al show de Fotopillers. Buenas, ¿qué tal estáis todos? ¿Qué tal estás tú? Pues aquí estamos. Estamos bien, estamos bien. Un placer estar aquí. Si se va a cañar a los panos. Bueno, Javi, para la gente que no te conoce, explícanos quién es Javier Martín Morán. Bueno, pues soy un astrofotógrafo y fotógrafo de paisaje que vive en Madrid. Y bueno, cuando era pequeñito también estuve viviendo en Canarias unos años, por lo cual tengo un amor y una pertenencia por las islas muy grandes. Y siempre que puedo estoy por allí, así que incluso mucha gente me dice que si soy de ahí, porque ve fotos por Canarias mías por todos lados y me dice que si soy de ahí. Yo no, no, que soy de Madrid, pero voy siempre y tal. Entonces, bueno, que siempre estoy ahí un poco entre los dos sitios. Estuviste fotografiando el volcán, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estuve, de hecho, los primeros días porque tenía ya el billete pillado, por si acaso, por lo que podía pasar. Y sí, sí, estuve por ahí. Y la verdad que, bueno, voy a enseñar en este directo un poco más adelante alguna de las fotos que hice ahí. Y al final, si da tiempo, pues eso, un archivo Photoshop con una panorámica, como la editaria entera con todas las capas y tal. A ver si el ordenador no peta. Esperemos, esperemos. El otro día estuvimos con Avian hablando del volcán y fue impresionante. Pero ahí va de panorámicas de la diálecta. Metemos también un poquito de volcán, pero de panorámicas en general. ¿Qué más haces? ¿Vives en la fotografía? ¿Estás 100%...? Sí, sí, estamos en ello, estamos en ello. O sea, no es fácil, pero estamos en ello. Y sí, entre la academia que tengo con Avian de fotodidacta, de fotografía de stock, de fotografía de arquitectura y algunas cosillas más, pues todo va sumando y poquito a poco intentando vivir de ello. Totalmente. También me has dicho que escribes libros, ¿no? Tienes un libro buenísimo sobre fotografía de Día Láctea. Sí. En Amazon, ¿no? Estás por ahí detrás. Sí, la astrofotografía, el paisaje nocturno, que la verdad que ha sido una pasada el éxito que ha tenido. Muchísimas gracias a todos porque la acogida ha sido espectacular y estoy encantado. Así que, bueno, posible que para el año que viene haya alguna otra nueva sorpresita por ese caminillo. Así que nada, muy contento. Genial, genial. Pues bueno, vamos a ir directamente a la presentación, si te parece. Venga. Y, bueno, gente, si tenéis preguntas, dejad vuestras preguntas en el chat, que tenemos que dar, como siempre, a nuestra querida Sandra Vallauré, que nos la pasará y iremos contestando sobre la marcha. Así que, Javi, cuando quieras. Vale. Estoy ya compartiendo la pantalla, ¿no? Fotografía de Día Láctea. Ahí estamos, sí. Vale. Bueno. A ver, espérate. Bueno, pues, estamos hablando de fotografía panorámica, o sea, fotografía panorámica de la Vía Láctea, astrofotografía panorámica, pero creo que es importante no olvidarnos de que seguimos hablando de astrofotografía y, como tal, pues hay una serie de conceptos o de cosas que hay que tener claras antes de meternos de lleno. Lo primero de todo sería, obviamente, si estamos haciendo astrofotografía o fotografía nocturna, pues tenemos que esperar a que sea de noche. Tenemos que esperar el momento exacto en el que ya se ha puesto el Sol y no me vale, se ha puesto el Sol hace 20 minutos para sacar la Vía Láctea. Hay que esperar a que pasen, pues, todas esas fases en las que tenemos que estar muy pacientemente sentados, que, bueno, pues es el crepúsculo civil, el crepúsculo náutico, el crepúsculo astronómico, y una vez que el Sol ya ha bajado por debajo de esos 18 grados, creo que son aproximadamente, ya es cuando se hace de noche cerrada y podemos hacer fotografía de Vía Láctea o astrofotografía. Que la podemos hacer un poquito antes, sí, pero no vamos a tener ese detalle, esa oscuridad suficiente para sacar todos los detalles que hay en el cielo nocturno. Por suerte, PhotoPills es súper sencillo, o sea, tenéis arriba, lo veis ahí en la imagen de la izquierda, tenéis todas esas zonas de arriba de los deslizadores que podéis ver a qué hora acaba, a qué hora empieza, o si no tenéis la visibilidad del centro galáctico, que os indica en qué momento empieza, en qué dirección y con qué elevación. Así que el que no fotografía es porque no quiere. ¿Tú esperas a que termine el crepúsculo astronómico? ¿O también te gusta hacer fotos durante el crepúsculo astronómico? Porque la Vía Láctea se puede fotografiar también durante el crepúsculo. Sí, se puede fotografiar, lo que pasa que como sale con menos detalle y con un dominante de color así un poco azul, no es mi predilección, pero sí que reconozco que hay fotografías en las que lo he hecho, pues por algún motivo, se me ocurre un eclipse de luna hace unos años que coincidía justo con esa hora, entonces la única forma de hacerlo era en esa hora, que se pillaba el eclipse con la luna totalmente roja eclipsada, que parecía que no había casi luna, cuando era una luna llena, pero no era noche, noche cerrada, entonces se veía con un colorcillo azul un poco extraño, pero oye, que también salen unas fotos churísimas en ese momento y si no hay más narices, pues no hay más narices. Genial, genial. Oye, una cosa, ¿puedes esconder la barra esta que hay abajo? ¿Que pone height? ¿Cuál tengo? Aquí hay un pop, esto, perfecto. Vale, vale, gracias. Pues, venga, seguimos. Otro aspecto muy importante de tener en cuenta es el tiempo, el tiempo meteorológico. Si nos vamos a ir bastante lejos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, para huir de la contaminación lumínica, pues no sirve de nada hacernos dos horas y media de coche si vamos a llegar al sitio y está nublado, porque no vamos a ver ni la vía láctea, ni las estrellas, ni nada. Entonces, para eso yo os recomiendo varias aplicaciones que podéis ver ahí. Las que más me gustan son las dos primeras, Meteo Blue, sobre todo, tiene los meteogramas, que es lo que podéis ver en el centro abajo, que es una especie de gráfico muy sencillito, donde tú puedes ver las franjas amarillas son los días, las franjas blancas son las noches, y las manchitas de color gris, pues son las nubes. Cuanto más oscura, pues más probabilidad de que haya, y cuanto más claras es que hay menos probabilidad. Entonces, con eso, de un vistazo muy rápido, puedes hacerte la idea de si tal día, en tal sitio, va a haber nubes o no va a haber nubes. Así que esa es una aplicación que me encanta, que uso muchísimo, y luego tenemos Windy, que es la que hay arriba a la izquierda, que con unos mapas, pues también nos permite ver en qué zonas vamos a tener o no vamos a tener nubes. Además nos permite avanzar en el tiempo, retroceder, y es lo que siempre digo, ninguna de estas aplicaciones acierta siempre al 100%, siempre tenemos la coña esta de que el hombre del tiempo miente, pero hombre, si comparamos varias de ellas, y más o menos todas dicen lo mismo, pues tenemos una gran posibilidad de acertar y de no llevarnos una mala salida o volvernos a casa con el rabo de las patas. Así que eso es muy importante. Eso es lo bueno un poco de la fotografía de Vialacta, que una vez has planificado la foto y tienes la fecha y la hora exacta y el punto de disparo exacto, miras la meteorología, porque la foto de la Vialacta puedes hacerla durante un mes, casi todos los días, ¿no? Sí, sí. No es como la luna llena y tal. Es elegir la noche con buen tiempo, ¿no? Sí, en ese aspecto la verdad que es bastante más relajado que con otro tipo de fotografía, pues eso, la salida de la puesta de la luna en un sitio concreto y tal, pero, joder, te tienes que ir muy lejos muchas veces y cuando no te sale la primera, la verdad que toca la moral. Ya. Así. Y, bueno, nos falta otro elemento súper importante que vamos a hacer de la astrofotografía, es la calidad del cielo, la oscuridad del cielo en el lugar en el que vamos a fotografiar. Ya no tanto dónde estamos nosotros físicamente, que es importante que ahí, pues, haya un buen cielo, no haya poblaciones alrededor, sino también hacia qué dirección vamos a hacer la fotografía. Si estamos, por ejemplo, podéis ver esos mapitas que hay en la parte superior, que son las diferentes páginas que hay de contaminación lumínica, que nos ofrecen, pues, una especie de leyenda donde los tonos azules son las zonas más libres de contaminación y los más cálidos, los rojos, los morados, pues, son las grandes ciudades, zonas súper contaminadas donde no vamos a ver la vialacia aunque queramos. Entonces, si estamos en una zona con un buen cielo, pero estamos mirando directamente hacia una zona con más cielo, pues, se va a ver mucho peor. Eso, he puesto algunos ejemplos en la zona derecha donde puedes ver diferentes situaciones. En la parte de arriba es el puerto del Pico, en Ávila, y veis que es una zona azulita con un cielo medianamente decente, pero estamos apuntando directamente hacia Madrid y ahí a la derecha tenemos cuatro polos que no son muy grandes, pero sí que aportan cierta contaminación lumínica y se puede ver en la foto pues que ahí el horizonte está con cierta contaminación, se pierde mucho detalle, hay muy poquitas estrellas en esa zona, entonces hay que tenerlo en cuenta. Por el otro lado, la foto que tenemos debajo en la isla de La Palma, uno de los mejores cielos del hemisferio norte, aunque ahí salga como amarillita alguna zona, veis que en general la isla no tiene contaminación lumínica y podéis ver, si tenéis la suerte de poder estar en la isla, esperemos que lo del volcán pase lo más rápido posible y se pueda ya volver a la normalidad, si estáis ahí, podréis ver la vía láctea llega hasta el horizonte, o sea, hasta el mar, hay estrellas hasta el último milímetro de abajo, es una cosa espectacular, así que os lo recomiendo, aprovechar cuando podáis para viajar a la isla que además les viene bien que vaya gente con la que está cayendo ahora mismo, me saqué el llamamiento, por favor, y os lo recomiendo porque no vais a ver un cielo así y es la experiencia de ver la vía láctea o ya simplemente el cielo nocturno ahí, es impresionante y no te va a dejar indiferente. Y bueno, ya la de abajo pues es la isla de Tenerife que no tiene más cielo, tiene la suerte de que la zona del Teide que está en el medio de la isla es bastante alta por lo cual te quita un poquito la contaminación lumínica y además pues si tenemos mar de nubes alrededor lo taponan o lo evitan que esa luz suba hacia arriba y conseguimos un cielo también muy bueno, pero como podéis ver en el mapita tenemos la capital un poco arriba, a la izquierda y la zona más turística que está a la derecha y eso justamente se representa también como dos hongos o dos bandas de contaminación lumínica en nuestra fotografía. Por lo tanto hay que tener en cuenta dónde estamos y hacia dónde vamos a disparar. Entonces bueno, con esos elementos, el tiempo, la contaminación lumínica y la planificación que nosotros hayamos hecho o qué lugar queremos fotografiar, por ejemplo, a lo mejor encontramos un sitio que nos gusta muchísimo porque es súper bonito pero está mirando a un pueblo o está a 10 kilómetros de Madrid. Entonces, con eso, escotejando esos diferentes datos podemos ir encontrando sitios o localizaciones donde poder fotografiar la Vía Láctea de manera exitosa. Y ya vamos a pasar directamente a fotografía panorámica que bueno, imagino que la mayoría lo sabremos pero la fotografía panorámica no es más que una sucesión de fotografías, es una fotografía conformada por varias fotos nuevamente para conseguir un campo de visión más amplio. Es muy común utilizarlo en astrofotografía porque la Vía Láctea ocupa la mayor parte del cielo normalmente en verano en los meses en los que más se fotografía pues sale por el sur y hace un arco completo por encima de nuestras cabezas hasta el norte por lo cual cubre 180 grados y hay muy poquitos objetivos en el mercado que cubran 180 grados de campo de visión. Entonces, pues recurrir a panorámicas es un tema muy socorrido para conseguir ese arco de la Vía Láctea que la verdad es que es precioso compositivamente es una pasada ese elemento como un medio círculo que cruza el cielo de lado a lado con el centro galáctico en un extremo y otras zonas muy interesantes a lo largo de todo su recorrido. Entonces, es una fotografía que a mí por lo menos me encanta. Eso te iba a preguntar ¿qué es lo que te mueve a ir a hacer tantos panos de la Vía Láctea? ¿Qué tiene de especial? Pues es un poco eso que te he contado ese poder capturar la Vía Láctea y además yo, por ejemplo, cuando estoy en un sitio así espectacular con un cielo increíble no estoy mirando ahí a un punto fijo yo estoy mirando de lado a lado digo, qué maravilla y mira al otro lado que ha caído una estrella fugaz. Entonces, yo creo que la mejor forma de trasladar esa vivencia ese momento que tú estás ahí a una fotografía yo creo que las panorámicas es una gran forma de poder transmitir esa grandeza esa inmensidad del cielo y de la Vía Láctea. Así que a mí me gusta mucho por eso y ya me vuelvo bastante loco con ese aspecto y hay veces que voy pensando en panorámicas por todo el rato y la gente me mira en plan pero si la foto está ahí y yo, no, no, no pero es que 10 metros más allá puedes hacer una panorámica entonces está guay porque no te tienes que pelear con nadie por el encuadre siempre vas así a un encuadre un poco más raro y está muy chulo por eso. Nos tienes que explicar cómo consigues estos encuadres con el arco arriba y el arco abajo del terreno estas conferencias que nos dibujas que son tan enigmáticas. Sí, sí más adelante tengo una bueno analizando una serie de fotografías mías y cuento un poco en qué me he basado para hacer esas cosas. Genial. Bueno sigamos vale esto es un concepto básico también de fotografía panorámica cuando hacemos esas fotografías que componen una pano hay que asegurarse de que haya cierto solape o coincida parte de una fotografía con la siguiente normalmente se dice que entre un tercio y la mitad eso ya a gusto de cada uno yo suelo hacer un poquito más de un tercio pero eso tampoco tampoco va a ser un gran problema no tienes que hacerlo con una precisión milimetría simplemente tienes que asegurarte de que estén un poquito solapadas un poquito bastante o sea no me pongas ahí medio píxel en cada foto porque luego te va a dar problemas para unirlos pero que tampoco hace falta gente que yo conozco que hace la panorámica que mueve medio milímetro la cámara en cada foto entonces tiene 27 fotos iguales pero solo se ha movido un poquito tampoco hay que llegar a ese nivel y ya vamos directamente a los parámetros que utilizamos para hacer este tipo de fotografía como estamos hablando de astrofotografía vamos a trabajar en manual y como además hablamos de panorámicas aunque sean de día aunque sean de noche las panorámicas siempre en manual porque así evitamos que haya ninguna variación de luminosidad o de color porque cambie el balance de blancos o cualquier cosa entre las diferentes fotos o teselas que componen esa panorámica los parámetros son los típicos parámetros que vamos a usar en astrofotografía yo personalmente utilizo estos casi siempre dependerá un poco de vuestra cámara del modelo de si el sensor rinde mejor a un ISO que otro si es ISO invariante etc. entonces yo para mi cámara que es una A7 III estoy utilizando ISO 6400 nuevamente sí que es verdad que a veces uso ISO 800 porque es una cámara que posee una cualidad que es el ISO invariante y es que técnicamente si disparas a ISO 800 y a ISO 6400 con la misma velocidad las dos pero luego la de ISO 800 en posprocesado la subes tres pasos vas a tener la misma foto la misma calidad que a 6400 con la diferencia de que si hay alguna luz muy brillante pues no se te ha quemado y a 6400 sí entonces en función de donde esté y del entorno pues si hay alguna cosa que se pueda quemar sí que uso ISO 800 pero en general me muevo entre esos dos parámetros 800 o 6400 el diafragma la apertura de nuestro objetivo lo más grande posible porque queremos capturar la mayor cantidad de luz de noche está más oscuro que el sobaco con grillo si queremos ver la vía láctea en condiciones así que necesitamos un objetivo que tenga una gran capacidad de capturar luz un 2.8 1.8 1.4 cuanto más grande mejor y lo último es la velocidad y aquí pongo la máxima posible nuevamente se suele decir que 25 segundos 30 segundos o que sigas la regla del 500 o la regla NPF que son bueno también las tenéis en la aplicación de Photopix que podéis ir a la píldora esta de estrellas como puntos o algo así se llama creo si no me equivoco vale muy bien y nada introduces tu focal el tamaño del sensor de tu cámara y te dice cuál es el tiempo máximo que puedes disparar sin que te salgan las estrellas como trazas porque bueno ya sabéis que nosotros estamos aquí en un planeta que va dando vueltas y si y para nosotros pues las estrellas se van moviendo en el cielo aunque realmente somos nosotros los que giramos y eso si hacemos una exposición de mucho tiempo ese trazo ese giro de las estrellas va a querer registrar nuestra fotografía y como no es lo que queremos porque generalmente queremos que queden como puntitos es lo que nosotros vemos pues tenemos que reducir esa velocidad de exposición normalmente se suele decir que la regla de 500 es que consiste en dividir 500 entre la focal que estamos utilizando pues si estamos con un 50 milímetros 500 entre 50 10 segundos sería el máximo tiempo yo suelo utilizar la de 400 o la de 300 pero vamos siempre lo digo que yo al principio con 30 segundos no veía traza y ahora ya con 13 segundos ya me pongo un poco nervioso esa estrella esa estrella se está moviendo así que según según vas acostumbrando el ojo profesionalizándolo un poco así vas cada vez a intentar mejorar un poquito más entonces bueno vas bajando ese tiempo de exposición y yo podría estar ahora en una regla de los 300 o algo así aproximadamente si a alguien le interesa por ejemplo yo tengo un 17-28 en mi cámara que suelo disparar pues a 13-15 segundos si estoy con un 50 a 5 segundos como mucho entonces más o menos esos son los tiempos que yo manejo y el problema de esto es que claro con ese poquito tiempo 13 segundos no nos puede dar nos puede dar o no nos puede dar tiempo a capturar la suficiente información como para que nuestra foto sea buena o lo suficientemente buena que nosotros queramos por eso hay una serie de soluciones que pueden ser los trackers o el apilado de fotografías que vamos a ver un poquito más adelante aquí viene un concepto interesante que es el del ruido se tiende a pensar que el ruido aparece por subir el ISO en nuestras fotografías y el ruido no aparece por eso el ruido aparece porque la relación entre la señal que es la información buena lo que está capturando la cámara y el ruido que se genera por los propios componentes de la cámara por el proceso de convertirlo de analógico a digital se genera un ruido si la proporción que hay entre esos dos es muy poquita la imagen final se va a ver como una palla de ruido todos hemos hecho una foto que está llena de píxeles de colores entonces la única forma de reducir ese ruido es aumentar la luz que llega a nuestro sensor ya sea abriendo la apertura o aumentando el tiempo de exposición subir el ISO eso no cuenta porque no estamos aumentando la cantidad de luz estamos duplicando digitalmente la señal que llega entonces claro como ya he dicho no podemos dejar la cámara exponiendo mucho tiempo que sería la solución perfecta cosa que podemos hacer pues de día o en atareceres o en fotografía de paisaje pues porque no se mueven pero con las estrellas no podemos entonces estamos limitados por esa velocidad a la que las estrellas se mueven o a la que vamos girando nosotros y para solventar eso pues tenemos esa serie de aparatos o de programas que nos ayudan que son pues los StarTrackers que los tenéis ahí a la derecha que tengo yo por aquí también uno aquí que es el Moves que es súper pequeñito hay otros que son muy grande que son bastante más grandes pero este la verdad que es una gozada lo pequeñito que es y he tenido varios y al final nunca los usas porque te da te da pereza es un coñazo y este la verdad que funciona muy muy bien es súper sencillo de usar y no es más que un como un reloj de cocina que va girando por así decirlo entonces lo que tú haces es alinearlo con el eje de rotación de la tierra colocas la cámara encima y gira pues en el mismo eje pero al revés entonces pues te compensa la rotación de las estrellas y esto te permite pues romper esa barrera de los de los del tiempo de exposición de los 15 segundos 20 segundos 30 segundos así que esa es una herramienta muy útil para este tipo de fotografía si no nos queremos meter en tanto follón podemos utilizar el apilado de imágenes que consiste pues en hacer varias fotografías con los mismos parámetros en esas fotografías tendremos un ruido que es totalmente aleatorio en cada fotografía es su ruido y luego hay un programa que las junta todas y cualquier cosa que cambie entre fotografía y fotografía que va a ser el ruido porque el paisaje no se ha movido pues lo va a eliminar esos son los programas de apilado como es Equator que lo que hacen es combinar varias fotografías para eliminar el ruido lo puedes hacer en Photoshop pero el problema es que claro las estrellas como ya hemos dicho se van moviendo entre foto y foto y pues al hacer ese promedio entre todas las fotos como la estrella se ha movido pues nos la borraría y este programa que es Equator hay alguna alternativa en Mac como Starry Landscapes Stacker o alguno así lo que hace es detectar esas estrellas y fijarlas para que no se muevan aparentemente y hace ese apilado de las estrellas por un lado y el apilado del suelo por el otro y genera una fotografía final con muchísimo menos ruidos la verdad que la primera vez que lo pruebas parece brujería y entonces bueno eso sería un poco los datos de captura a la hora de hacer estas fotografías el tema más peliagudo normalmente suele ser el enfoque ya hemos hablado probablemente había pisado aquí millones de veces de la hiperfocal que parece aquí que es la regla que hay que seguir sí o sí y yo ya digo que no utilizo la hiperfocal por la sencilla razón de que la hiperfocal te consigue la mayor profundidad de campo o zona decentemente enfocada el problema es que decentemente enfocada a mí no me vale cuando el protagonista de mis fotos o la parte más importante de mis fotos pues es ese cielo estrellado esa vía láctea entonces a mí ver unas estrellas medio desenfocadas por mucho que estén decentemente enfocadas no me gusta por eso yo utilizo la técnica de enfocar directamente las estrellas que básicamente pues es en la pantalla de nuestra cámara utilizar el live view para hacer zoom digital en una estrella y con el anillo de enfoque vamos girando hasta que la vemos lo más pequeñita posible un poco pues lo que os he puesto ahí en esa banda de abajo que vamos viendo como la estrella se va haciendo cada vez más pequeña más pequeña y luego hay un momento en donde nos hemos pasado de enfoque y vuelve a crecer otra vez pues ahí nos toca volver hacia atrás para dejarlo en perfecto foco ese sería un poco el método que yo utilizo para enfocar y a veces me dicen que claro pero es que entonces el primer plano no queda enfocado y yo sí pero es que a ver estamos de noche haciendo una panorámica con un trípode que está pues a un metro y medio o un metro cuarenta nuestro primer plano más cercano a lo mejor está a dos o tres metros si enfocas a las estrellas eso que está a dos o tres metros va a estar también bien enfocado decentemente enfocado además está de noche está con ruido y a mí me parece que tiene un enfoque suficientemente bueno o decente para lo que yo quiero así que ese es el método que yo utilizo y aquí ¿focus está aquí en café? sí, el focus está aquí también aquí las cosas fáciles no se hacen aquí vamos a lo complicado para la gente para la gente que no sepa lo que es de focus está aquí podrías darnos una pincelada así que rápidamente sí el focus está aquí lo utilizo en algunas veces en fotografía panorámica menos porque es un follón de narices pero consiste en que bueno pues si la hiperfocal o el enfoque que estás utilizando no te vale pues porque tienes un primer plano muy cerca que quieres que salga perfectamente nítida por ejemplo tienes unas margaritas o unas flores bonitas en primer plano a 20 centímetros de la cámara no hay hiperfocal y no hay forma de enfocar esas margaritas y las estrellas la única forma es un focus stacking que consiste en hacer pues una foto a las estrellas una foto enfocando a un plano lejano otra a 4 metros a 3 metros a 2 metros a 1 metro y a las margaritas que están a 20 centímetros y luego en Photoshop pues coger todas las partes enfocadas de esas fotografías y tener una fotografía final con todo enfocado Javi tenemos unas cuantas preguntas venga ¿te importa responderlas ahora? dale dale vale pues mira tenemos a Javi que pregunta ¿qué distancia focal es la idónea? para fotografía panorámica de la vía láctea entiendo en lo que estamos aquí metidos pues un gran angular sería lo ideal sobre todo si estamos empezando si nos vamos a un hiper gran angular super extremo un 12 un 13 14 milímetros quizás las distorsiones que suelen tener esos objetivos salvo a lo mejor se me ocurre los nuevos Sony que han sacado que son la repera y que no tienen casi distorsión el SAM ya no estos objetivos 14 milímetros tienen mucha distorsión en los bordes entonces a la hora de juntar las fotos nos puede dar algún problema y a mi me gusta focal es un poco más 15 16 17 que es el que utilizo yo ahora generalmente 18 19 20 se pueden hacer hasta con 35 o 50 milímetros me pasa que cuanto más focal utilices pues más vas a tardar en lugar de 12 fotos tienes que hacer 420 pero oye que si tienes paciencia y tiempo puedes hacer una panorámica con 50 milímetros y la foto final va a tener un detalle y va a ser espectacular pero oye que sepas que vas a llegar un poco tarde a cenar ¿y disparas en vertical o en horizontal? si eso es otro aspecto generalmente si hacemos una panorámica horizontal las fotos las vamos a hacer en vertical generalmente las hacemos en vertical yo ahora por ejemplo hago fotografía panorámica en la que utilizo unos parámetros para el suelo y otros parámetros para el cielo ahora entraré un poco en eso y las del suelo las puedo hacer en horizontal porque me cabe todo lo que quiero y además así tardo menos porque en lugar de 4 fotos pues con 2 lo dejo solucionado y puedo variar a veces hago en horizontal algo en vertical pero sí en general las panorámicas se suelen hacer en vertical perfecto perfecto luego vamos a Benjamín José Padrón Sabina que pregunta ¿y usar el punto dulce de un gran angular para mejorar la nitidez? eso lo puedes hacer con lo que hemos comentado con un star tracker que te permite aumentar muchísimo los tiempos de exposición ahí sí puedes cerrar diafragma a lo mejor al punto dulce a f9 o a f8 es demasiado pero un pasito un tercio de paso sí lo puedes cerrar para tener mayor nitidez no es lo ideal o sea hay muy poca luz por la noche lo ideal sería que el objetivo que estemos utilizando se pueda utilizar a máxima apertura porque es bueno porque tiene buena calidad porque tiene una calidad decente si veis en esta presentación el objetivo que está abajo montado en la cámara que es una un lao a 15 milímetros es un objetivo que es f2 un 15 milímetros f2 a f2 está bien pero a 2.8 mejora muchísimo ese objetivo muchas veces lo he usado a 2.8 en lugar de a f2 pues porque me daba un poquito más de nitidez y las estrellas se veían mejor pero si se había que utilizarlo a f2 pues utilizaba a f2 pues porque tampoco estaba tan mal pero tampoco no puedo ir a utilizarlo a f5-6 a f8 a f16 porque es que hay muy muy poca luz entonces si el tracker te proporciona una ventaja pues a lo mejor puedes duplicar o triplicar el tiempo de exposición pero si estás cerrando cuatro pasos de diafragma al final estás consiguiendo una exposición final que es menor que la que tendrías disparando normal ya ya hay que encontrar ahí el punto de equilibrio perfecto le tenemos a Jesús para arriba que nos pregunta a ver cuál es el mejor cielo que has visto la palma la palma desde el roque de los muchachos o bueno cualquier lugar de la zona de la cristeria de la caldera de Tabo Oriente ahí es espectacular casi puedes ver la vía láctea como en las fotos lo que pasa que lo ves en blanco y negro porque no tenemos la capacidad de percibir los colores con tan poca luz pero tú ves las manchas y las nebulosas en el cielo como si tuviera en relieve es una autentica locura espectacular y ahora una pregunta mía el tema del balance de blancos en manual en automático luego lo corriges en post o hay un balance de blancos que te gusten especialmente utilizar a ver voy a decir soy súper profesional y siempre disparo a 3800 pero la verdad es que muchas veces se me olvida y estoy disparando y lo que tenga pero sí si estamos disparando en el rato tampoco es ningún drama pero yo utilizo o intento utilizar siempre entre 3800 y 4000 que nos da ese tonito así un poco azulado que se supone que es el que tiene el cielo que realmente no es así simplemente es una como una creencia generalizada porque cuando se está haciendo de noche el último color que vemos es azul y cuando se está haciendo de día el primer color que vemos en el día es azul entonces nuestro cerebro dice por la noche el cielo es azul pero en realidad no es de ese color así que el color real de cielo por la noche es un poco como si si hiciéramos la foto con el balance de blancos de día de daylight pues se parece un poco a ese color del cielo así que bueno si queréis saber cómo es el color pues salís a la terraza y hacéis la foto con ese balance de blancos y ese es el color más o menos real interesante gracias apuntado bueno y aquí otro tema me voy a meter aquí en otro follón el tema de los accesorios y utilidades para para hacer panorámicas la base niveladora que está ahí a la derecha el raíz nodal que lo tenemos debajo que lo que hace es separar la cámara de la rótula para que a la hora de girar o hacer la panorámica esto lo hagas sobre la pupila del objetivo que se supone que es donde confluyen todos los rayos entonces el punto nodal coincide y no hay problemas al unir la fotografía esto es un poco como lo de cuando cierras un ojo y abres el otro y se te van moviendo las cosas de sitio pues es un poco esto pero aplicado a fotografía si queréis probar un día en la ventana de casa ponéis un celo ponéis la cámara al lado y miráis la relación que hay entre ese trozo de celo y un elemento que haya pues un edificio que haya muy lejos y simplemente giráis la cámara de lado a lado sobre una rótula normal de foto y veréis que el celo con el elemento que hay en el fondo va cambiando de posición si estuvierais girando sobre la pupila no pasaría eso esto pues a la hora de hacer panorámicas puede dar problemas pero aquí viene mi punto que es que normalmente no hacemos panorámicas con elementos tan tan cerca como para que nos dé problemas hay determinadas panorámicas que sí que pues tienes un elemento muy cerca son muy complicadas y necesitas esta serie de accesorios pero para el 98% de las panorámicas trípode metro y medio y lo más cercano que sale está a tres metros no te va a hacer falta o sea yo es que ya lo siento yo soy muy me gusta y ligero o sea yo por mi tipo de fotografía que hago me voy a lo alto de una montaña cinco horas de caminata cuanto más ligero vaya mejor entonces cuanto menos cacharrerío pueda llevar mi espada lo agradece muchísimo entonces para mí yo diría que lo único imprescindible es la placa en el L bracket que tenéis ahí arriba en medio que lo que nos permite es colocar cuando estamos haciendo fotos en vertical pues la cámara justo sobre lo que es la rótula esto lo llevo en todas las cámaras esta plaquita con forma de L que tenéis aquí que nos permite pues que al colocar la cámara nosotros podamos girar sobre este lado y no si tuviéramos únicamente la zapata de abajo nosotros volcaríamos sobre un lado de la rótula y giraríamos alrededor de la rótula por lo cual se maximiza mucho ese error de paralelaje y el problema de que la panorámica nos dé luego follones así que yo salvo que os queráis complicar la vida para el 95% lo voy a dejar el 95% de las situaciones con la placa en L y con cuidado haciéndolo bien no te hace falta no te hace falta ningún elemento la base niveladora esa te puede valer pues si llegas y tiras el trípode ni te preocupas de colocarlo y quieres girar sin estar mirando en la pantalla de la cámara si está torcido recto pues te puede venir bien pero tampoco es necesario porque aquí la pregunta del millón y te voy a meter en un lío ahora es como se calcula el punto nodal ¿no? eso tienes que hacer lo que te he dicho te colocas el celo pones el raíl vas moviéndolo adelante y atrás y compruebas a ver en qué momento no varía el celo con respecto a lo del fondo eso sí si tienes un objetivo un zoom por ejemplo un 16-35 tienes que hacerlo para cada una de las focales y hacerte una una marquita en el raíl de en qué focal va a cada o sea que casi que no gracias nada bueno y hablando de panorámicas y de vía láctea y de tracker pues hay estos accesorios que diseñó alguien Wallace con Musum Move que se colocan en el tracker los tengo por aquí a ver si puedes poner en grande alguien Wallace es un gran inventor sí sí el tío el tío le da entonces se colocan en el tracker y lo que nos permite colocarlo ahí pues tenemos una zona a ver una zona totalmente nivelada ahí lo veis para poder hacer nuestras fotos porque si no la rótula sale aquí de medio lado es incómodo entonces son dos accesorios que están muy bien yo llevo siempre voy a quitar este llevo siempre uno en la parte inferior del tracker que lo utilizo como la propia rótula o cuña para alinearlo con el eje de la tierra y mira así me me quito el problema de olvidarme de una rótula que me ha pasado a veces de llevarme el tracker y todo llegar al sitio y solo tengo una rótula y digo vale pues nada aquí nos quedamos así que y ahora viene la parte más peleaguda que es cuando hacemos una panorámica en plan muy bien hay que solapar un tercio entre foto y foto pero y si está todo oscuro como narices ves lo que estás fotografiando y por suerte recientemente las cámaras incorporaron funciones que son la leche la Sony tiene una función que es Bright Monitoring que nos permite yo tengo asignado un botón personalizado y te convierte la cámara casi como en visión nocturna o sea puedes ver durante la noche te baja como la tasa de refresco o alguna cosa rara hace y se ve casi de noche es una pasada otro truquito que puedes hacer es subir el ISO al máximo poner modo bulb y disparar en una foto de un poquito en plan plis plas y claro al tener el ISO al máximo puedes ver casi como una palla de ruido obviamente esa foto no es para utilizarla pero si te permite hacerte una idea de lo que estás encuadrando o de lo que estás viendo pero lo más sencillo es simplemente mirar por el visor de la cámara y alguna estrella vas a ver o sea raro sería que justo en ese lado del cielo no hubiera alguna estrella asegurándote siempre de estar ya bien enfocado porque si tienes el enfoque muy cerca no vas a ver las estrellas porque están totalmente desenfocadas y no las vas a ver así que si estamos bien enfocados y apuntamos al cielo alguna estrella vamos a ver entonces en el hipotético caso de que estemos haciendo una panorámica miraríamos por la pantalla de nuestra cámara que es ese hipotético recuadrito verde tan bien hecho que está ahí y elegimos una foto que esté en el tercio o en la mitad hacia donde nos vamos a mover en la panorámica en este caso pues voy a hacer la panorámica ahí hacia hacia la derecha elegimos esa estrella y hacemos la foto ya tenemos la primera foto de la panorámica ahora lo que habría que hacer sería girar la cámara como hemos dicho con nuestra placa en L para tener menos error o como nos salga de las narices y mover el encuadre hasta que esa estrella pase a estar en el lado contrario buscamos otra estrella que esté en el lado contrario hacemos la foto repetimos el proceso movemos hacemos la foto repetimos el proceso y de este modo podemos completar toda esa panorámica a oscuras o sin ver de una manera más o menos como habíamos mapeado todo ese cielo usando las estrellas como guía que es un truquito que utilizo siempre y funciona bien a día de hoy no me ha fallado nunca no me he encontrado un trozo de cielo en el que no haya ninguna estrella para usar de guía y bueno si vamos a hacer panorámicas de varias filas que eso ya es el siguiente nivel sería repetir lo mismo pero hacia arriba buscamos una estrella movemos la cámara hacia arriba hasta que esa estrella quede en el extremo contrario elegimos una estrella vamos girando y hacemos la fila de arriba exactamente igual que hemos hecho la de abajo esto al principio puede asustar lo ves y dices madre de dios pero en cuanto lo has hecho unas pocas veces la verdad que es súper sencillo y simplemente pues vas siguiendo las estrellas una vez has hecho la primera fila te metes en la cámara en la pantalla has revisado las fotos y dices vale a ver esto está bien en todas no me he dejado ningún agujero porque luego no hay nada peor ya te digo que llegar a casa y decir me falta un trozo de panorámica en todo el medio o sea eso es dramático así que ahí bueno siempre pues igual que revisas si el enfoque está bien si el histograma está bien y si el balance blanco está bien pues revisas también que un trozo de una foto esté en el siguiente y de este modo te quitas de problemas en el futuro vale eso sería para panorámicas sencillas en las que hemos usado los mismos parámetros para el cielo y para el suelo pues por ejemplo ya os he dicho 6400, 2.8 y 13 segundos porque estamos en un sitio que permite hacer eso o nuestro nuestro baremo está en ese nivel que nos permite pues mira me da igual que la foto tenga ruido o para mí este ruido es aceptable estupendo pues hacer las fotos con ese único parámetro cielo y suelo el problema es que ya pues según vas haciendo astrofotografía quieres ir cada vez a más a mejor y ya pues llegas a las panorámicas con diferentes parámetros y esto es pues para intentar optimizar el rango dinámico y el ruido de nuestra cámara hacemos una panorámica para el suelo con una larguísima exposición pues porque aquí en el suelo no tenemos problema de que nos salgan las estrellas movidas hacemos una foto de un minuto de un minuto y medio y luego hacemos otra panorámica para el cielo en esta panorámica para el cielo pues podemos utilizar 13 segundos y ya está porque generalmente el ruido en el cielo es menos identificable pues hay más luz aunque esté oscuro hay más luz que en el suelo y se ve menos el ruido pues porque las estrellas son puntitos y tal queda más disimulado podemos hacer una foto única podemos hacer una pila de varias fotos podemos utilizar el tracker todo eso en conjunción con la técnica que os he contado de hacer la panorámica utilizando las estrellas como guía o referencia una vez tengamos esa foto para el suelo y esa foto bueno esa panorámica para el suelo y panorámica para el cielo el problema de esto es pues que hay que pasar por programas de edición eso ya es no tiene solución yo siempre digo que tengo la suerte que yo disfruto muchísimo planificando la fotografía quiero hacer esto me encantaría probar esto luego disfruto muchísimo haciendo disfruto muchísimo cuando tengo que hacer el revelado de la fotografía porque además lo estoy como reviviendo que noche que maravilla y luego además disfruto muchísimo cuando tengo la foto final y puedo recordar ese momento así que mira yo disfruto de todos los momentos que compone la fotografía para mí que para mí todos son parte de la fotografía y no hay una cosa sin la otra y eso pues este si quieres un poquito más de calidad o quieres conseguir ese plus o ese aspecto final de la foto que no estoy diciendo que una foto de dos parámetros diferentes sea mejor que una foto con uno hay fotografías espectaculares con un único parámetro pero oye si quieres llegar a este poquito más pues tienes que pasar por Photoshop que para mí desde luego no es ningún ningún problema y aquí bueno pues ya la técnica y la capacidad de cada uno pues para hacer máscaras en Photoshop para poder solapar una foto con la otra y que quede bien esa fusión de las dos panorámicas y aquí un poco el ejemplo de por qué hacemos esto aquí tenéis dos fotos tenéis en el lado izquierdo una fotografía normal de 13 segundos 2.8 6.400 y en el lado derecho tenemos la misma foto con los mismos parámetros pero la velocidad en este caso creo que era de un minuto un minuto y algo que si os fijáis abajo en el zoom que hay veis que la diferencia de calidad que hay es brutal en la una hay un montón de ruido un montón de color no se aprecia la textura de las piedras y en la otra parece casi una foto de día nunca vamos a tener la misma calidad que a las 12 de mediodía pero oye a mí personalmente me compensa estarme el doble de tiempo haciendo la foto el doble de tiempo editándola y tirarme de los pelos pero el resultado final se nota mucho la diferencia lo malo es que es como una droga una vez empiezas y además empiezas a sumarle el tracker y luego el apilado y luego el apilado con el tracker y ya dices yo ahora no podría hacer solo una foto de 13 segundos yo no puedo me da un ataque así que por ahí cada maestrillo tiene su librillo sí y este es otro esquemita que tengo de cómo gestionar este tipo de fotografías arriba tenemos la panorámica sencilla tenemos los rows que componen la pano la línea de arriba punteada que pone TIFF yo exporto esos rows como TIFF una vez los he editado con esos TIFF hago la panorámica con el programa que queráis con Autopano que ya no existe con PTGui con Haging con Lightroom con Photoshop y esa panorámica final pues luego en Photoshop termino de darle un poco de contraste de color de ruido sí que quitarlo y esa misma panorámica sencilla también se puede hacer por el caminito de abajo que es pues cada una de esas teselas que forma la panorámica a su vez está compuesta por varias fotos apiladas pues cinco fotos cinco fotos cinco fotos cinco fotos cinco fotos apilas cada grupo de cinco esas las exportas y igual haces la panorámica y haces editas la panorámica y luego tenemos abajo las que van con diferentes parámetros para suelo y cielo que las podemos hacer igual una foto sencilla para suelo una foto sencilla para suelo podemos hacer apilados para el ruido en el cielo apilados para el ruido en el suelo tracker en el cielo con apilados en el cielo y todo lo que te quieras complicar esto es lo bueno no te aburres y ya simplemente con eso pues formas una panorámica para el suelo una panorámica para el cielo y en Photoshop las juntas y las terminas de editar la fotografía panorámica final va a ser si estamos en el mismo sitio va a ser igual que la que hemos hecho en el sencillo que veis arriba pero obviamente no vamos a tener ni el mismo rango dinámico ni el mismo detalle ni el mismo color ni la misma calidad o ruido en la foto que va con diferentes parámetros y un poco más de mismo y de cuidado que la de arriba que la hemos hecho pues bastante más rápido así que eso ya cuestión de cada uno de si está ahí o no está ahí o si quiere llegar a ello o no quiere llegar eso ya cosa de cada uno y nos vamos a meter ya en otro yo creo ya temas técnicos y de técnica y de cacharreo ya está bien vamos a meternos un poco en el tema de la composición que es otro problema bastante importante de las panorámicas que es que generalmente piensas no me cabe alguna panorámica y la panorámica no es eso la panorámica es otra fotografía más hay que pensarla y hay que tenerla en cuenta como si fuera una fotografía más no es no me cabe la vía láctea pues alguna panorámica que me sale ahí el arco súper bonito y ya está no el suelo tiene que aportar algo la vía láctea es una pasada ahí estamos todos de acuerdo pero un arco de la vía láctea lo puede hacer mucha gente no aporta gran cosa esta foto estaba aburrido un día que estaba ahí en en Salamanca no me acuerdo dónde era hice esto pero el suelo no a mí personalmente no me aporta gran cosa está bien el cielo está bonito pero no tiene más lo importante es que ese suelo acompañe al celo que es lo que al final va a hacer que la fotografía tenga un poquito más de interés os voy a poner ahora una serie de ejemplos en los que voy a analizar bueno os voy a contar un poquito lo que hay detrás de cada foto os voy a contar los parámetros y analizar un poco la composición de las fotografías para que veáis que está pensado y que no es pues eso no me cabe alguna panorámica y arreglar un chorizo ahí largo con la vía láctea y finiquitado entonces esta fotografía está hecha también en La Palma y en en un sendero que bordea toda la caldera y estaba ya volviendo al coche de haber hecho otras fotografías y cuando di la vuelta si veis por aquí el camino que va por el medio cuando iba a girar por esa curva que hay ahí pues de repente me dio en la cara un linternazo y dije joder ya están aquí los fotógrafos fastidiando y luego me di cuenta no era la luna que estaba saliendo por el horizonte entonces eso es otro momento que a mí me encanta nunca me cansaré de decirlo la vía láctea hay que fotografiarla con luna nueva o lo más cerca posible pero en los momentos de salida y puesta de luna me da igual que sea luna llena creciente menguante lo que sea son momentos que hay que fotografiar porque es como un atardecer que al final es lo que buscamos siempre los fotógrafos de paisaje es un atardecer o un amanecer pero es que además tienes la vía láctea y las estrellas entonces ahí se fusionan los dos mundos tenemos unos colores espectaculares unas texturas preciosas el paisaje es más fácil de capturar con un solo disparo porque la luz de la luna te lo rellena son momentos realmente impresionantes y yo siempre que puedo intento buscar un momento una planificación en la que la luna esté pues eso saliendo por el horizonte tienes muy poquito tiempo para trabajar porque en cuestión de 10-15 minutos la luna ya ha subido mucho y se te ha desdibujado completamente la vía láctea pero son momentos espectaculares son agobiantes porque tienes que ir trabajando súper rápido porque se te va la luz o te cambia la luz o tal pero merecen la pena muchísimo y esta fotografía pues es un ejemplo yo giré ahí me dio la luz en la cara vi que era la luna me di la vuelta subí andando corriendo unos 10 metros coloqué el trípode puse la cámara e hice esta fotografía que son 14 es una única fila lo que pasa es que estaba ahí disparando como loco pues hice 14 a lo mejor con 12 o 10 me habría valido y bueno como podéis ver está hecha con un A6000 y el Sam ya en 12 milímetros que veis que es un equipo APS-C súper sencillito y se consiguen unos resultados espectaculares así que desde aquí voy a decir también que no hay que volverse loco con el material no hace falta tener la full frame más tope de gama con el mejor objetivo para hacer astrofotografía ayuda mucho pero no es capital se puede hacer si me permites puedes hacer esta fotografía con un móvil te va a llevar a lo mejor dos horas porque tienes que hacer 420 fotos para apilar el ruido y reducirlo y conseguir lo mismo pero puedes llegar a un punto muy similar a esto espectacular ese momento de luz como va bañando todas las paredes de la cadera fue una locura y como podéis ver compositivamente a mi me gusta mucho jugar con el con el semiarco que forma la vía láctea aquí en esta fotografía no tuve mucho tiempo ya lo digo me di la vuelta y vi que estaba la luna y fui corriendo y más o menos lo que hice fue componer con ese camino que iba hacia la luna que lo tenéis ahí en el medio de la pantalla y luego el arco de la vía láctea con la luna en medio intenté que en el otro lado hubiera una especie de simetría que aunque por el cielo no hay arco pues si tenemos esa zona de contaminación lumínica en el otro lado que termina de darle pues como un poco de igualar los pesos en los lados de la fotografía y que yo creo que le hace bastante bien sin eso no sería lo mismo en este otro ejemplo aquí ya sí es lo que me has comentado tú antes de que me gusta cerrar el círculo por debajo al principio puede costar un poco cómo hacer esto pero luego es muy sencillo tú piensas que la vía láctea es un arco que va desde el sur que tenemos ahí en la derecha donde está el pico el risco de los cabeles o de los pájaros creo que es ese aquí en Peñalara y empieza en el otro lado en el norte lo único que tenemos que buscar es algún accidente geográfico algún elemento o un árbol o lo que sea que tenga una forma no voy a decir circular porque si nos movemos nosotros y hacemos una panorámica vamos a forzar a que tenga ese aspecto pues como de semicírculo por abajo pero es tan sencillo como que nos coloquemos nosotros al oeste de ese elemento entonces si nosotros nos colocamos al oeste y la vía láctea está formando un arco de norte a sur por el este al hacer una panorámica ese resultado final va a ser un poquito como ese círculo perfecto que cierra la vía láctea en este caso es una foto que tiene dos filas porque no me cabía todo en una tiene una que es pues la parte del suelo y un poquito de cielo y luego la parte del cielo de otra pero todo con los mismos parámetros igual con la A6000 y el Samyang 12 milímetros aquí en Madrid con toda la contaminación lumínica que hay pues se puede hacer fotografía con los mismos parámetros pero sin problema porque te rellena el suelo y no hay casi ruido y aquí igual veis el círculo por arriba que se termina de cerrar con el círculo por abajo y además metí ese caminito de piedras que hay ahí probablemente ahora esta fotografía ya tiene bastante años habría intentado colocarme un pelín más a la izquierda para que el camino de piedras estuviera más centrado y en la zona central así decir de ese círculo pues ahí podría haber colocado a algún compañero o yo mismo darme una carrera para que la fotografía fuera aún más potente entonces bueno es lo bueno de ir mirando tus fotografías años tras años que siempre se te ocurren cosas que mejorar y mira ya tengo que volver aquí para repetir esta foto esta es una fotografía que no he publicado en ningún sitio desde este verano que subí con con el compañero Matías a un lugar de Gredos que no hay casi fotos es bueno con razón no hay fotos porque para subir son no sé si fueron 8, 9, 10 horas de caminata a veréis hay que ir a la laguna de Gredos que es una caminata de 2 horas y media que se puede hacer bastante bien sin problemas el problema que desde ahí hay que subir otros 600 o 700 metros de desnivel otras 3 horas y pico y tela marinera entonces lo que pasa es que bueno está la montaña que podéis ver ahí en medio que es la Meal de Pablo que tiene una forma espectacular vamos la vi una foto que había no sé por dónde la vi en un libro antiguo y me quedé flipando digo este sitio está en Gredos no he visto ninguna foto en ningún lugar que es raro o ya claro luego entiendes por qué así que nada como a mí me gusta le cogí lié a Matías y le dije oye te vienes a dar un paseo ahora si regresas nada 10 minutitos subimos un rato tal y Matías es fácil de liar sí no también se deja fácil y nada y nos fuimos ahí pasamos la noche y Gredos tiene unos cielos espectaculares también no es La Palma porque como podéis ver en el medio se sigue viendo la contaminación lumínica de Madrid y eso que está a 200 kilómetros pero el sitio es una pasada y encontré esta lagunita que está justo al oeste del risco este de la Mial de Pablo entonces dije joder tengo el arco por arriba si yo me sitúo en este lado puedo terminar de cerrar esa composición por debajo con la tierra ahora os voy a enseñar un poco más esto está hecho con la A73 ya con la cámara actual y el Tamro 1728 que fue lo único que me subí porque había que ir muy ligerito porque la subida era fina y esta panorámica la diferencia que tiene es que ya son con dos parámetros diferentes el suelo toda la zona de las montañas está hecha a 6400 2.8 que ahí está mal por cierto 2.8 y 80 segundos utiliza un intervalómetro bueno una aplicación del móvil que te permite disparar sin tener que estar conectando el mando y todo esto que al final es un rollo 80 segundos creo que son 5 fotos en horizontal porque me entraba todo lo que quería y luego hice la fotografía la panorámica de cielo que son los mismos parámetros pero con 15 segundos una única foto una única foto para cada una de las 7 que forman la panorámica creo que es 7 u 8 y ya está con esas dos pues monté con las 7 de arriba monté la panorámica del cielo con las 5 de abajo la del suelo las junté y es esta foto y aquí es un poco lo que a mí me gusta ya que tenemos ese elemento compositivo tan potente que es el arco de la vía láctea pues terminar de cerrarlo por abajo con elementos que tengamos por el paisaje y además jugar con esa simetría entre el lado de arriba y el lado de abajo esto sí que es una foto redonda con este contraste cuando te sale lo ves y dices joder redonda redonda esta no es la foto que ya había planificado yo fui a por otra a por otra foto que era la montaña que hay ahí a la izquierda un poco más a la izquierda pues hay una subida para subir un poquito más porque con con todo lo que llevábamos no era suficiente y y al final esta me pareció a otra me gusta porque joder la paliza me la metí por esa pero esta que la hice un poco mientras esperaba a que saliera en la luna y tal pues la verdad que me parece una maravilla de sitio para terminar de componer estas fotos hablando un poquito de fotopills resultan útiles las vistas de regla aumentada noche porque claro estás allí sobre el terreno y a lo mejor ver el arco es lo que interesa si yo cuando a ver siempre a los sitios estos hay que llegar con luz de día porque hay que examinar cómo es el sitio no vaya a ser que haya algún bujero o algún bicho lo que sea pero a mí me gusta llegar con tiempo y yo lo que suelo hacer es voy con el móvil fotopills de hecho tengo un blog que subí al canal de youtube de este día y creo que hay un plano que se me ve con fotopills planificando la otra foto desde un poco más arriba entonces a mí me gusta con fotopills con la realidad aumentada de noche tú puedes ver perfectamente no tiene la precisión esa hasta pero vamos va súper fino entonces puedes ver dónde sale dónde se pone y qué forma va a tener el arco entonces yo lo que hago es utilizar eso y la aplicación de la cámara del móvil la función de panorámica porque muchas veces aunque estés en el sitio yo ya tengo el ojo muy hecho a las panorámicas pero aún así a veces no te haces la idea de si desde aquí mejor o mejor allí 10 metros más atrás entonces lo que hago cuando haya un luz de día es hacer varias panorámicas con el móvil y luego pues cuando estoy cenando lo que sea pues la voy mirando en el móvil y digo mira esta me gusta más voy a hacer esta que me acuerdo que era justo desde tal sitio entonces con estas dos con la realidad aumentada de fotopills y con la cámara del móvil es con lo que yo una vez estoy en el terreno que ya he planificado la foto y sé más o menos cómo va a ser pues termino de precisar el lugar exacto más o menos la zona desde la que voy a hacer la foto final mola sí sí aquí hay que echarle tiempo y aquí ya vamos a una fotografía con más con más tela son dos filas de diferentes parámetros además la fotografía del cielo es una panorámica de varias filas porque ya es agosto y la vía láctea está muy alta entonces en una única fila no te cabe aquí lo que hice fue una para el suelo con unos parámetros una para el cielo con otros parámetros pero la del cielo pues eso tiene dos filas eso ya es más complicado esto está en en los Pirineos franceses en los lagos de Ayus la montaña que hay enfrente donde estoy yo es el Midi-Dosot que es un antiguo volcán es un espectáculo de montaña tiene una forma que a mí vamos me enamora es difícil pasar por ahí y no mirarla y fuiste este verano a hacer una foto ahí y acampamos la tienda que hay a la derecha es la nuestra y bueno tuve la suerte además de que había un mar de nubes brutal por debajo que se iba moviendo por el valle y además formaba pues como una especie de bastión ahí de zona donde te podías colocar tú para que se te viera el recorte contra el mar de nubes y terminar de redondear un poco la composición este día la verdad que estuve bastante jodido no sé qué me dio cuando llegué arriba no sé si una pájara o yo qué sé pero lo pasé bastante mal y yo pensé que me quedaba sin hacer fotos porque no me podía ni mover pero luego cuando saqué la cabeza así por la tienda vi el mar de nubes vi el cielo y dije no, no tengo que hacer fotos como sea pero lo pasé bastante mal este día ostras pues seguramente después de tomar esta foto estabas dando brincos por ahí de felicidad no, después de esta foto me fui a dormir porque estaba que me moría luego cuando la vi ya cuando llegué tranquilamente a la mañana siguiente que ya estaba todo bien ya sí me lo tomé de otra forma pero joder en la montaña que no te encuentres bien no es una cosa agradable dices a ver si va a pasar aquí y tenemos algún follón así que en ese momento yo dije bueno voy a hacer la foto a ver si así también la fotografía tiene eso bueno que te despejas o te distraes un poco y bueno a ver si así se me pasa un poco mientras hago fotos pero no era no era mi día por lo menos pude hacer esta foto que ya os digo es 6.402.8 80 segundos para el suelo y lo que hice fue dejar el trípode aquí y empezar a hacer la foto por la izquierda y luego en la última foto de la derecha pues me fui a la tienda de campaña y metí dentro con el móvil para iluminarla un poquito para que llamara un poco la atención mi idea en un principio era el refugio que hay a la izquierda veis que hay un lago y una especie de cosa blanca que es el tejadito del refugio ese refugio estaba iluminado lo que pasa que como estaba un poco moribundo y tardé en salir pues ya sabes que los franceses se van a dormir pronto y me apagaron las luces del refugio si me lo habían dejado encendida pues ya había tenido ahí las dos luces en ambos lados de la foto pero bueno no pasa nada se los perdono ya tendré que volver otro año y la panorámica del cielo pues es un apilado de cinco fotos para cada una de las teselas que componen la panorámica pues son cinco fotos de diez segundos para reducir ruido y para poder extraer un poco más de detalle en la vía láctea ya veis que la vía láctea pues tiene más detalle y puedes forzar más los archivos que si haces solo una foto de diez segundos y aquí pues no utilizar el tracker pues por motivos evidentes vas cargado con la tienda de campaña con la comida con la ropa con tal meterle medio kilo más al equipo si me lo puedo ahorrar pues mira así está bien y aquí pues bueno podéis ver como termino con mi idea siempre de redondear por abajo aquí claro la idea es colocarse al oeste de esa montaña que se va a colocar en el centro de la composición tenemos el primer plano que lo que he hecho pues lo que te he contado con el móvil durante el atardecer mientras me iba encontrando un poco mal dije ahí lo que hice fue ir buscando diferentes sitios con la con fotopills y con la aplicación del móvil de la cámara con la panorámica para ver que primer plano me gustaba más y aquí pues me me gustó este que tenemos estos matojos o estos arbustos en primer plano con esta zona donde podía colocar si el mar de nubes se mantenía o no se iba de ahí y teníamos a ambos dos lados la tienda de campaña a un lado y el refugio con el lavado al otro que eran pues un poco como la simetría final de la fotografía y bueno aquí tenemos otra foto más la foto del volcán en la palma es desde arriba del pico de la cruz que es un pico que tiene unas vistas espectaculares de toda la caldera además ese día había un mar de nubes que parecía que estaba hirviendo el interior de la caldera y esta es otra fotografía igual con diferentes parámetros para el suelo diferentes parámetros para el cielo los del suelo son 100 segundos más que la anterior ya sabéis la palma está súper oscura y el cielo pues son 5 segundos o sea 5 fotos de 13 segundos para cada una de las fotos que compone la panorámica aquí he puesto esta foto para que se vea que siempre hablamos de fotografía panorámica de vía láctea el arco no tiene por qué a lo mejor es simplemente cuando la vía láctea ya se ha colocado en vertical pues porque queremos capturar esa simetría en este caso pues el elemento vertical de la vía láctea que cae sobre esos riscos donde yo me he subido además tenemos por abajo un camino que termina de como de continuar el de la vía láctea tenemos esos dos huecos de la caldera a ambos lados la cascada de nubes que cae a un lado con la de las plumas de ceniza del volcán que cae por el otro y el volcán con la zona más interesante de Rofiúco que es una zona que tiene un montón de nebulosas de emisión de diferentes colores entonces con esa jugando con esa simetría de que siempre haya algo a ambos lados y se contrarresten un poco los pesos yo creo que se consigue una fotografía bastante potente y que se centre la vista donde quieres que se centre luego tengo otra versión quitando el lado de la derecha bueno tengo diferentes versiones pero esta me gustó mucho cuando la cuando la edité buenísima vamos la verdad que estar ahí escuchando el volcán a no sé cuántos kilómetros una experiencia terrorífica y viendo lo que estaba pasando por debajo del mar de nubes la verdad que tela totalmente una situación que representa muy bien lo que se vive en la palma si 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 siempre lo digo si el volcán hubiera salido cuatro kilómetros más al sur a ver si habría cargado una carretera habría caído al mar y ya está pero que ha salido en el peor sitio posible pero bueno vámonos a a la palma pero antes de todo esto con ya ya estamos acabando con otra fotografía panorámica en esta ocasión esta ya lleva por eso mismo diferentes parámetros para cielo para el suelo la diferencia es que aquí ya hemos metido un cielo con tracker que podéis ver ahí que son fotografías de 30 segundos podía haberle metido más tiempo podía haberle metido un minuto o dos minutos pero en ese momento la cámara que yo tenía no me permitía subir de 30 segundos porque aparecía un algoritmo un star eater que se comía las estrellas y te montaba un destrozo así que solo podía llegar a 30 segundos que bueno teniendo en cuenta que normalmente disparo 15-13 segundos pues mira es duplicar el tiempo de exposición que no está mal no era el uso ideal el tracker estaba ahí un poco infrautilizado pero era lo que había en ese momento y el suelo en este caso en lugar de hacer una larga exposición lo que hice fue hacer 5 fotos de 30 segundos para el suelo pues no me acuerdo porque probablemente pereza para estar sacando el intervalómetro o la aplicación del móvil y como la cámara sony tiene una función que le das y te hace 5 fotos seguidas pues dije 5 fotos de 30 segundos y hago pues 5 fotos de 30 segundos 5 fotos de 30 5 fotos de 30 y con eso hice la panorámica del suelo y este es otro momento de esos que digo de salida de luna había un poquito de calima ese día y a la que salió la luna pues pasaban los rayos entre los diferentes picos de la caldera y se formaban pues esas líneas que llevan todas hacia el centro y además con la línea del camino que serpentea me parece que terminan de formar muy bien la composición por supuesto yo me ocupé cuando llegué ahí a la tarde de buscar un primer plano que por abajo pues teníamos estas piedrecitas que apuntaban hacia el este por lo cual al hacer la panorámica pues formaban ese arco inferior la idea en general cuando estás haciendo esas fotos es colocarte al oeste del sujeto principal en este caso pues esta zona de riscos y la salida de la luna que sabía que era por ahí pues yo me tenía que colocar al oeste para poder pillar el arco por encima y encontrar un primer plano que fuera interesante y ya casi casi que estamos terminando aquí tenemos la versión ya doblemente difícil esta ha sido en primavera con avian estuvimos un día ahí en el roque un frío de narices estábamos a un grado creo la nube esa que veis que es una cascada de nubes que está pasando por encima de las montañas de vez en cuando pasaba por encima nuestra entonces a lo mejor nos pasábamos 20 minutos media hora metidos dentro de la nube con toda la humedad con un grado un grado sobre cero que parecía en 25 bajo cero un frío de narices yo pensé que nos moríamos ahí pero claro cuando la nube se retiraba el cielo estaba espectacular estaba súper limpio no había calima y lo que hice fue hacer una panorámica para el suelo como hemos hecho en todas estas pues 6.400 2.8 y 120 segundos y ahí no tiene más misterio la cosa es que para el cielo lo que hice fue colocar el tracker me tuve que poner en un lugar un poquito refugiado del viento porque si no con el vendaval que había eso era inmanejable y hice una fotografía de 120 segundos igual que para el suelo pero para el cielo y aquí es donde se ve la diferencia brutal de utilizar un tracker a no utilizarlo y bueno y la diferencia brutal entre un cielo en condiciones y un cielo normal no sé si lo veis pero en las estrellas la vía láctea es que sale del mar casi o sea no hay ese degradado hacia el horizonte de contaminación lumínica o de pocas estrellas no, no o sea desaparece es espectacular los colores que empiezan a salir por todos lados obviamente esos colores si tienes una cámara astro modificada se ven mucho mejor estos colores están en posprocesar están un poco más forzados porque porque si no no salen tan tan vivos sin tener la cámara astro modificada pero si tú aumentas el tiempo de exposición empiezan a salir esos colores que tú simplemente pues tienes que saturarlos un poquito más y eso es un poco la la lo que hay detrás de esta fotografía que es un poco una vuelta a tuerca más que tenía esas líneas que terminaban de llegar a esta zona en punta donde yo me podía colocar con un poco de cuidado de que no hubiera mucho viento en ese momento porque ahí la leche son mil metros de caída hasta el fondo de la caldera y entonces bueno todas esas líneas que confluyen ahí y luego pues la figura que soy yo mirando hacia la vía láctea hacia el centro de la vía láctea pues bueno ya sabemos que nosotros si vemos una foto y en esa foto hay alguien mirando hacia un lado pues al final terminamos siguiendo un poco ese recorrido visual yo creo que os la jugáis ¿no? porque aquí tengo a Avian que dice que ese día no murió de milagro le recuerdo metido en el saco de dormir ahí como una especie de oruga fue un buen día madre mía estuvo divertido interesante bueno hay que ir a la palma esto es evidente ¿no? sí 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 tenemos que yo tengo que volver si os queréis venir creo que Avian organiza también tours fotográficos en la palma y tal o sea que si vais a tomar Avian aburriros no os vais a aburrir lo llamáis y os sube a hacer fotos y lo vais a disfrutar llevamos la botella de oxígeno por si acaso no 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 los tours los llevan muy bien y la verdad que la gente está encantada y bueno eso es un poco la presentación que tenía hoy si queréis nos vemos por la noche en fotodidacta o entre las páginas del libro y si tenéis alguna pregunta más por aquí pues disparar que soy todo vuestro tenemos bastantes preguntas veo que me ha pasado he visto antes alguien en el chat que indicaba que se había comprado tu libro ya directamente hola venga Javier Guijarro tortosa que tiene muy buena pinta que se la he comprado muchas gracias a ver si encuentro las preguntas a ver las tengo por aquí de hace tiempo ya aquí tenemos a Miguel Ángel Martí que pregunta si haces la pano del suelo o no la azul no el tema de utilizar fotografías de hora azul para las astrofotos es verdad que te soluciona muchos problemas por ejemplo enfocar y la profundidad de campo y eso es mucho más fácil porque puedes hacerlo con diafragmas cerrados a ver pues irte a 30 segundos de foto y subir el ISO pero no vas a tener problemas en conseguir una foto con un diafragma cerrado una vez se hace noche cerrada ya eso sí que es imposible el problema que hay de hacer fotografías en ese momento es que la luz es completamente diferente si por ejemplo tenemos un pueblo con contaminación lumínica la contaminación lumínica del pueblo en ese momento no va a pegar petardazo no te va a iluminar las piedras o las montañas que hay alrededor entonces casarlo y que quede bien es muy complicado por ejemplo en esta foto esta foto de aquí era el último día que estaba en aislante cuando lo del volcán el último día que estaba me tenía que ir al día siguiente había luna llena cuando lo del volcán entonces este era el tercer día después y creo que había 15-20 minutos entre que se hacía de noche cerrada y salía la luna entonces si os fijáis en esta foto a la parte de derecha el horizonte tiene un tono como cillán eso es porque por ahí aún quedaba algo del atardecer aunque ya era noche cerrada y si os fijáis en el lado izquierdo se ve que hay como otro brillito ese brillito que está por ahí es la luna que estaba saliendo aún no había empezado a salir porque si no estaría iluminando ya el paisaje pero esta foto de paisaje la hice pues como si la hora no sé el crepúsculo astronómico acababa estoy diciendo un poco de memoria creo que era a las 9 y 25 esta foto la hice a lo mejor a las 9 y 18 7 minutos antes que ahí ya pues es noche cerrada la luz ya si es más o menos la misma poco va a variar pero a lo mejor media hora antes o 40 minutos antes la contaminación lumínica de aquí no se vería igual el fogonazo del volcán no se ve igual a lo mejor entraría luz desde el lado derecho iluminaría las piedras desde ese lado entonces es muy difícil casar una fotografía con un cielo nocturno con un paisaje que tiene luz pues que viene de la puesta de sol es muy muy complicado estupendo luego tenemos a ver si lo encuentro por aquí a Carles Rubio que nos pregunta si utilizas algún centro de contaminación lumínica si tienes alguna opinión si tengo uno de 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 a ver no hace maravillas no vas a ver la vía láctea en el centro de Madrid pero sí que es verdad que que te da una mejora o sea a lo mejor un 10% un 5% pero si estás en un sitio que de por sí tiene una contaminación lumínica muy bestia y tienes que exprimir el rabo al máximo oye si te da ese poquito más de mejora está muy bien a ver si lo tengo por aquí no sé dónde lo tengo que hace tanto que no salgo a hacer fotos bueno es un filtro normalmente son filtros que tienen como un colorcillo así mora o rosa y y si lo pruebas en la pantalla de la cámara la foto sin filtro la foto con filtro dices madre mía qué pasada esto es una maravilla luego vas al ordenador con las dos fotos en RAW igualas el balance de blancos y la diferencia no es tanta pero sí que es verdad que te da un plus extra poquito más de dónde rascar si necesitas exprimir mucho el RAW tengo en YouTube y en el blog un artículo sobre eso donde muestro los antes y los después y alguna comparación por si te sirve de ayuda en tu canal de YouTube ¿cómo se llama? se llama Javier Martínez Morán Javier Martínez Morán estaba muy creativo ese día perfecto es lo que toca es lo que toca voy a haber puesto otra cosa joder luego tenemos a ver Jamil José Padrón que pregunta ¿por dónde comienzo a fotografiar el arco? no hay una respuesta buena en un principio podrías fotografiarlo de izquierda a derecha porque el movimiento de rotación de la Tierra es en esa dirección también y así minimizas que se te vayan las estrellas pero salvo que vayas a estar haciendo una panorámica durante una hora y media el movimiento de las estrellas no es un problema entonces si quitamos ese problema de la ecuación donde te venga mejor o sea yo generalmente empiezo a hacerlo por el centro galáctico o sea voy de derecha a izquierda porque si entran nubes o pasa cualquier cosa al menos la foto del centro galáctico la tengo puedo hacer algo o sea no me queda absolutamente sin nada o sea si esta fotografía que veis en pantalla la hubiera empezado a hacer por el lado de la izquierda y las nubes esas hubieran entrado por encima y hubieran estado así toda la noche pues me habría quedado sin foto porque solo tengo un trozo ahí a la izquierda y el resto todo nubes si la hubiera hecho desde la derecha pues pillo el centro de la vía láctea y si la otra parte de la vía láctea luego no la puedo capturar porque hay nubes no queda tan bien y puede ser una una mierda pero oye pues no te llevas eso ya no tienes que irte a casa sin nada entonces yo siempre intento de centro galáctico hacer otro lado Genial Genial luego tenemos a Javi Eguino que nos pregunta si podría secuenciar la pano de gredos en horizontal y vertical a ver espérate la pano de gredos si podría secuenciar define secuenciar como lo has dicho ¿no? a ver está eso es la panorámica del suelo son fotos en horizontal porque la laguna esta parece que es un lago gigante pero en realidad era como un charquito entonces lo que pasa es que está muy deformada por la propia perspectiva de la panorámica entonces cinco fotos en horizontal para lo que es el suelo y luego en vertical pues no sé si son siete u ocho para la vía láctea la vía láctea la hice en vertical pues porque en horizontal ya no me entraba porque estaba bastante alta Genial muchas gracias luego tenemos a Ricardo que tiene una foto de libertad de perfil Ricardo Hernando Mancine ¿cuándo vas a hacer panorámicas de vía láctea vas solo o acompañado? a ver siempre se recomienda ir acompañado y tal y te lo pasas mejor pero es verdad que con las panorámicas ir acompañado es un follón porque como vas barriendo 180 grados de izquierda a derecha si vas con alguien o tú sales en la suya o él sale en la tuya entonces es si vas con alguien que no le gustan las panorámicas y que a lo mejor esté 50 metros más a la izquierda haciendo una foto diferente por eso por ejemplo el día este aquí en Greos yo no tuve problemas porque Matías de Taillab pone la cámara en un sitio y no molesta o sea se pone a la que voy yo girando con la cámara él va detrás mío girando como si fuera mi sombra entonces no hay problema aquí pues igual estaba detrás mío no hay problema y este día con Avian pues Avian estaba por ahí arriba 100 o 200 metros de vez en cuando veía la linterna por ahí y no nos molestamos entonces acompañado sí pero lo de sacar la panorámica uno a 10 centímetros del otro es a ver también es divertido porque te vas peleando con él en plan quita un momento que me toca a mí entonces bueno sí puedes ir a acompañar mucho mejor pero eso te tienes que organizar de me pongo yo a la derecha hago la fila y luego te pones tú y vas girando a la vez o alguna forma así porque si no termina saliendo sí o sí organización exacto exacto nos vemos a José Manuel González que pregunta ¿a qué distancia hay entre la cámara y dónde te sitúas? pues en esta foto serán 10 15 15 metros probablemente 15 metros solo sí no no es mucho aquí utilizo la aplicación del móvil que se conecta por wifi que te peleas con ella un buen rato la consigues conectar y al final disparas o lo que hago es dejar la cámara haciendo fotos con un intervalómetro y te vas andando te colocas ahí esperas el doble del tiempo necesario porque así te aseguras de por lo menos como no oyes la cámara por lo menos sales en una de las fotos estático el doble de tiempo te aseguras de que en medio pues el tiempo de exposición estés quieto y ya está en esta otra aquí sí que serán más serán 30 o 40 metros aquí lo que hice después fue dejar la cámara haciendo fotos y yo me fui allí tranquilamente me subí esperé un buen rato y me volví y recogí la cámara y en esta por ejemplo aquí sí que estaba más cerquita a lo mejor eran 10 o 12 metros así que sí siempre eso si te vas muy no me gusta ponerme tampoco muy cerca hay gente que le gusta ponerse muy cerquita porque yo creo que le quito protagonismo no es lo mismo a ver si quisiera hacer una foto un retrato mío un yo con la vialacia sí y sin problema pero me gusta que se me vea o que a la persona que salga a la foto sea pequeñita como para que a lo mejor de primeras no te llame pero luego cuando te fijes digas mira ahí está entonces jugar un poco con esa ambigüedad ahí de que la gente se pare un rato a ver la foto anda mira hay alguien ahí y tal sí como un punto ¿no? un punto sí tampoco un punto minúsculo que eso es una persona o una piedra pero pero que juegues un poco con esa idea muy bien le damos a Javier Fernández que te pregunta ¿qué programa usas para unir las panas? creo que ya lo has mencionado utilizo autopano giga el problema es que hace ya la tira de años la compañía no sé si cerró o quebró o qué y no hay forma de encontrarlo creo que por ahí por los lugares más oscuros del internet se puede conseguir por el programa aún porque la verdad es que funciona espectacular yo lo tengo instalado desde entonces no tiene soporte no tiene naturalizaciones ni nada pero mientras siga funcionando la verdad que a mí me encanta cómo va y funciona súper bien actualmente está PTGui que es una pasada como programa le da bastantes vueltas pero es bastante mucho más complicado y hay veces que me lo hace mejor incluso autopano y el problema de PTGui es que es un programa profesional hiper mega caro que cuesta mucho entonces autopano si lo consigues por ahí o alternativas gratuitas como como hice el de el de Microsoft o el Haging o si no es una fotografía muy complicada Lightroom y Photoshop te lo llegan a juntar muchas veces sin problema el problema es que no las solapes bien o que esté muy oscuro y ahí Lightroom y Photoshop sí que se vuelven locos y no hay forma de juntarlas muy bien Álvaro Jiménez Sandin iluminas con linterna al primer plano no no generalmente nunca ilumino las fotos porque esto que se dice no es que me gusta la iluminación natural o no sé iluminar y para hacerlo mal pues no lo hago entonces generalmente salvo la palma y pocos sitios más pues la luz residual que hay de la contaminación lumínica te rellena y te pinta el paisaje entonces no me veo en la necesidad de pintarlo la utilizo en determinadas ocasiones pues como la foto esta que veis aquí para la linterna o la típica foto en la que la llevas a la mano para iluminar y llamar la atención un poco sobre esa figura que si no no se vería con el fondo negro pues le metes la linterna y ya pues la figura resalta contra el fondo pero no la utilizo para para iluminar ninguna parte del paisaje generalmente alguna alguna vez que es una cueva o algún lugar así oscuro que le quieras dar un poquito de iluminación extra sí pero no es algo que suelo hacer genial genial cazando luz ¿sueles usar tracker en tus panorámicas? si puedo si si no me tengo que subir a una montaña si estoy cerca del coche o si a ver la ventaja del musum es que es súper pequeñito entonces muchas veces si me lo llevo a la montaña pero no es lo mismo una ruta de hora y media con 300 de desnivel que 9 horas con 1200 entonces siempre que puedo sí la panorámica intento hacerla con tracker porque es lo que te digo que una vez lo vas probando lo que consigues sacar de ahí luego es difícil volver a a una fotografía sencilla en la que no uses tracker o apilados o alguna cosa de este estilo Siguiente con la línea de los trackers José Ángel Puello te pregunta ¿qué tracker aconsejas? supongo que el tuyo ¿no? A mí es que el de Musum me encanta porque es que es súper pequeño súper compacto súper ligero a mí me funciona muy bien ya te digo yo he tenido varios trackers y al final no los usaba porque lo colocabas te costaba alinearlo no funcionaba al final paso del tracker lo hago sin tracker pero es que este la verdad es que llegas coges lo pones además tiene para la alineación súper sencillo funciona con un con un láser que lo pones aquí y simplemente con el láser es un láser de estos verdes súper potente apuntas a la estrella polar y en 5 segundos lo tienes alineado colocas la cámara lo enciendes y te hace la foto obviamente no es un tracker para utilizar con focales muy largas o para hacer tiempos de exposiciones muy bestias cuando hace viento pues sufre más hay otras opciones como el Star Adventurer o el Ieptron creo que ahora han sacado la versión 2 del Vixen Polarie que están muy interesantes a ver si consigo hacerme con uno pero pero ya te digo son quizá para otro tipo de astrofotografía más pausada y más lenta yo si voy a un sitio por la noche es que prefiero llevarme 32 fotos que si puedo llevarme 32 fotos me llevo 33 voy a un sitio hago una foto me cambio al otro lado hago otra foto entonces es que esto es poner el trípode encender el lase apuntar y ya lo tienes el Star Adventurer tienes que nivelar el trípode tienes que usar unas horquillas que tiene para poner agacharte mirar por el retículo que el retículo no se ve nada porque está oscuro tienes que iluminarlo consultar el móvil a ver donde tienes que colocar la polar es para ponerlo una vez al principio de la noche y no moverlo en toda la noche entonces depende de para que lo quieras genial hay muchas preguntas de Javi bueno pues nada nada dale pues Javi Guino dice que ¿qué tal el Affinity? que es muy así que pues lo he probado alguna vez y tiene muy buena pinta pero la verdad que no no me he metido en a fondo con él al final terminas usando Lightroom y Photoshop casi siempre y como funcionan bien bueno Lightroom va lento de narices pero funciona entonces salirte de ahí no he probado Capture he probado iluminar he probado tal son programas muy interesantes y funciona muy bien pero claro ponerte a cambiar ahora todo el flujo de trabajo y todas las cosas que como las haces pues la verdad que da pereza y no lo he probado funciona bien pero no no tengo conocimiento para hablar sobre ello estupendo tenemos a Miguel Ángel Martí que te pregunta ¿cómo calculas si calculas calculas alguna manera el número de tomas de las panos con alguna aplicación? se podría se podría pero la verdad es que no porque cuando estás ahí ya lo haces y listo claro si te gusta si te gusta jugar al límite y decir tengo 23 fotos en la tarjeta libres de memoria y solo tengo estas fotos sí pero empiezas a hacer la foto y hasta que acaba la panorámica siempre que no lo he dicho asegurarse de dejar bastante espacio a los laterales por ejemplo si si acabas la foto aquí donde está la tienda de campaña a la hora de fusionar las fotos por la distorsión se te va a quedar muy raro yo siempre una foto más por si acaso hacia cada lado y si luego hay que recortar pues mira mejor pero que sobre el aire y por arriba también supongo y por arriba sí lo de arriba mira me alegro que lo hayas mencionado porque no lo he dicho tampoco pero cuando la vía láctea está muy alta si no dejas aire por arriba y no utilizas algunas proyecciones a la hora de montar la panorámica te queda la típica vía láctea que está como doblada por arriba aplastada achatada y a mí me gusta poquísimo eso entonces siempre intento evitarlo pues sacando fotos directamente hacia arriba hacia el ceniz para que tenga mucho aire y luego utilizar perspectivas como mercator y deformarla un poco hacia abajo para que aunque me salga el suelo deformado la parte de la vía láctea salga bien y luego ya en photoshop ya termino yo de volver a dejar bien genial y la última pregunta de Miguel Ángel Martí ¿has probado cielo profundo en la edición con Pixi Sight? a ver cielo profundo he hecho hace años estuve probando en una época que me dio pero es que es lo que te digo me gusta tanto llegar a un sitio y estar haciendo fotos aquí fotos allá que luego cuando hay un día despejado un día bueno dices me voy a hacer cielo profundo que me siento en una silla y estoy al mismo lado todo el rato o me voy a hacer fotos a un sitio guay entonces al final acabo haciendo pues astrofotografía de paisaje que es lo que más me gusta así que por ejemplo estos años pues intento si a lo mejor con una cámara estoy haciendo unas fotos con la otra la pongo a hacer cielo profundo a ver cielo profundo no estoy con un 500 o un 600 milímetros y una montura de la leche pero con un 50 con un 100 con un 200 intento capturar algunas zonas de la vía láctea del cielo que son muy interesantes y están muy bien pues me gustaría darle más caña pero por mi tipo de fotografía y por como soy me cuesta me cuesta ya bueno Javi muy bien muy bien menos que lo digan ellos yo no puedo opinar bueno están contentos de preguntas vas a enseñarnos algo más vas a meterte con Lightroom o no al final venga sí vamos con Photoshop a ver es que vas a dar unas pinceladas antes de despedirnos bueno os voy a enseñar antes y bueno un poco el proceso de esta fotografía no voy a hacerlo todo porque si no acabamos aquí a las 6 de la mañana pero os cuento un poco ya llevas una hora y media hostia vale esta fotografía es una fotografía con parámetros diferentes para suelo para cielo en la Palma con la Vía Láctea el volcán está hecha dos días antes de la que os he enseñado antes por lo cual la luna ya estaba saliendo este día sí que no había absolutamente ningún momento de noche a noche sin luna entonces como veis la Vía Láctea se ve muy poquito lo que hice fue la panorámica del cielo la panorámica del suelo edité todas las fotografías que las compone apilé las que tenía que apilar hice las panorámicas y con esas fotos pues ya las las metí aquí en Photoshop y tenemos por un lado la del cielo como podéis ver pues esta foto está reducida por lo cual no tiene se pixelará bastante no tiene la calidad pero es que si no el ordenador petaba la parte del cielo si mal no recuerdo creo que es con el tracker un minuto o algo así y veis que las estrellas están como perfectos puntos no se mueven nada y luego la parte del suelo está hecha pues eso un minuto y medio o algo así para conseguir sacar toda esta parte de aquí abajo que como podéis ver en la del cielo pues quedaba totalmente oscura entonces fusionando esas dos imágenes en Photoshop que ya no tengo las máscaras aquí porque es que si no el archivo pesa un montón fusioné esas dos fotografías utilicé una serie de ajustes para hacer las casas mejor porque tenían exposiciones ligeramente diferentes aquí bueno también potencio un poquito más la luz de la luna que entra por ahí y aquí ya pues un pequeño efecto Orton que me gusta a mí hacer con los filtros de Nick Collection de Color FX y una máscara de luminosidad de medios tonos así que el efecto Orton nuevamente se suele aplicar en luces o en en las zonas brillantes de la foto pero yo siempre lo aplico en medios tonos y me gusta mucho como queda y le da pues ese ese aspecto un poco más suave y onírico a la fotografía para contrarrestar esto pues me gusta añadir un poco de detalle de textura extra con también con el Nick Collection aunque se puede hacer de 27.000 maneras lo que siempre digo que en Photoshop puedes hacer las cosas de 27 modos o sea es el que más adaptativo el que más te gusta entonces con esta capa que podéis ver aquí que tiene una una maravilla de máscara espectacular pues saque un poquito más de textura y de detalle pues en la galaxia en la zona de las nubes que más me gustan aquí hice una reducción de estrellas a ver si se ve al reducir la imagen acercar un poquillo más veis que las estrellas no sé si se ve yo creo que sí pues se reducen un poquito y de este modo pues ya que la Vía Láctea se veía poco por la luna y por toda la luz que había pues al reducir las estrellas conseguimos extraer un poquito más de detalle en la Vía Láctea y añadí un poquito más de contraste a la Vía Láctea unos ajustes finales que consisten en un viñeteo para cerrar la imagen un poquito de color unos ajustes que aplico a la mayoría de mis fotos para que tengan unos colores que a mí me gustan y ya pues terminé la foto dándole un poquito más de de chicha al centro galáctico con un Dodge and Bar o con una capa de ajuste de curvas y y esto es un poco todo lo que hay detrás de la foto voy a combinar todo aquí para enseñar el antes y el después aquí como sería el antes y el después o encendiendo la parte del suelo ahí ahí tenéis el antes y el después obviamente el antes ya lleva una edición de las fotos en Lightroom y montadas las panorámicas si no sería imposible que esto se viera así y esto es un poco lo que hay detrás de de la esta fotografía que no se no se enteren los chicos de Fotodidacta de que estoy enseñando esto porque es parte de uno de los vídeos que vamos a subir las próximas semanas pero bueno es un poco destripando lo que hay detrás de las fotos que es una serie que estamos haciendo a Ben y yo que contamos pues como hemos planificado la foto como hemos ido como la hemos hecho y lo que hay detrás de la edición y la verdad que está gustando mucho y bueno me he traído aquí el archivo de Fotodidacta Fotodidacta es una gran plataforma para aprender de hecho la gente que quiera aprender contigo pues tiene muchos modos ¿no? el libro el canal de YouTube tu web los blogs pero también la plataforma que tienes con Avian es genial no sé bueno y si me pillan por Instagram o por algún sitio así también creo que la mala costumbre es responder casi siempre genial tenemos dos últimas preguntas ¿se atreves a responderlas? sí sí a ver a ver si los encuentro Jesús ¿dónde estás? ¿has usado alguna vez un rotator indexado como el Sunway Foro de DPS T5S madre mía me he trabado lenguas no son los cacharritos estos que le indicas el número de grados que quieres girar y tiene como clics para no pasarte y para hacer panorámica la verdad que está muy chula sobre todo fotografías esféricas y esta y 360 pero no ya te digo o sea yo o sea lo que utilizo para hacer las panorámicas esta rótula de bola que veis aquí que es hiper pequeñita y la placa en el de la cámara o sea este es el equipo ya te digo esto vale para el 90 y antes he dicho el 95 ¿no? el 95% de las de las panorámicas los accesorios pues te pueden hacer la vida un poquito más fácil y de ayudarte al principio cuando no tienes tanta agilidad pero es que hay que cargar con ellos y demasiado demasiado sí sí demasiado luego tenemos a Rafael Espada que te pregunta por qué placa L aconsejas para la Sony pues me costó me costó porque la vamos no sé para qué Sony para la mía que es la 7.3 está la de Smallrig que que es una placa en el que está genial que es la leche pero el problema es que es un bicho de a lo mejor si la cámara es así te llega como hasta hasta aquí abajo es una barbaridad y pesa no sé si son 400 o 500 gramos medio kilo casi de placa entonces yo estuve buscando una que que me permitiese acceder a los puertos que es algo muy importante que por eso siempre aconsejo placas en el es para cada modelo de la cámara y no las genéricas que permite aquí lo de apoyar el dedo meñique que no se te vaya para un lado pero que no fuera un monstruo y encontré una de Sirui que aquí tenéis que la verdad que es la mínima expresión o sea es lo mínimo mínimo eh a ver ahí se ve sí, sí se ve perfectamente eh y T Y A7R3 L ahí abajo vamos a ver si me enfoca me voy a enfocar la verdad a ver a ver a ver a ver ahí 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 estamos esa es difícil de encontrar no no la he encontrado en ningún sitio en España la tuve que comprar en Holanda creo en algún sitio pero está muy bien o sea es carita a ver que son 40 euros pero está muy bien súper pequeña y me gusta mucho genial Javi pon la 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 diapositiva de los datos de tu web y todo ya porque ya 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 nos despedimos joder ya me vas a hacer el feo ya nos despedimos la gente pregunta cuál es la la web para los tours de avión canarias fototours canarias fototours vale perfecto creo que Sandra lo ha puesto aquí a ver si me sabes hacer lo que te avian sangil ya canarias fototours a la gente que quiera ir a los tours por la palma genial Javi pues no sé tío ha sido impresionante me ha encantado la presentación la clase muchísimas gracias por la invitación está genial yo he encantado de estar aquí ya sabes como si estuviera en casa un día te invito y haces una una demostración heavy metal de edición de Viala venga vale a ver si el ordenador aguanta bueno unas últimas palabras de motivación de inspiración para la gente algún consejo que la astrofotografía de por si es complicada la fotografía nocturna también pero si ya lo metemos en todo eso y además hacemos panorámica hay que tener mucha paciencia saber lo que hacemos y no desesperar posiblemente el primer día vuelvas a casa con una fotografía bastante mala pero hay que tener eso digo la paciencia y la capacidad de mejorar y de volver a intentarlo porque parece muy difícil parece complicado parece que no está al alcance pero si te pones en poquito tiempo estás haciendo fotografías de la panorámica de la Vía Láctea espectacular y eso lo estamos viendo mucho en la academia de gente que dice este es mi primer este verano mi primera Vía Láctea no sé qué y a las cuatro semanas o tres semanas te mandaban una panorámica de la Vía Láctea que dices madre mía ¿a quién se la has robado? o sea ¿en qué momento has pasado de una cosa a la otra? entonces aprovechando esos los meses de verano obviamente que son los más sencillitos y los que tenemos el centro galáctico practicar, practicar y practicar que es una fotografía que al principio cuesta mucho pero que luego da muchísimas satisfacciones y que se disfruta un montón así que darle una oportunidad que merece la pena pues Javi muchísimas gracias a ti de mi inicio para que de información y y nada muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado ahí muchas gracias Sandra por ayudarnos en el chat muchas gracias Sandra y y nada más bueno es hora de decir adiós muchas gracias por estar ahí si os ha gustado este vídeo como siempre danos un like suscribíos y nos vemos el próximo miércoles en otro vídeo y recordad que tenéis el poder de imaginar planificar y disparar fotos legendarias y fotos panorámicas legendarias bueno Javi muchas gracias venga hasta luego chao hasta luego